Tengo un computador antiguo del año 2006 con ARS Linux, al que le instale más de 7 entornos de escritorio. Desde luego que esto no es una configuración ideal, o no es una configuración normal. Es únicamente a manera de pruebas para ver el desempeño de los entornos de escritorio en un computador antiguo. A propósito, ya hice un video mostrando el desempeño de algunos entornos de escritorio ligeros. El hecho es que en una de estas instalaciones el sistema se bloqueó o se congeló, y no respondía ni el teclado ni el mouse. Lo que hice fue esperar al menos unos 20 minutos, dándole tiempo a que se terminara la instalación, si es que tenía suerte, y que siguiera instalando a pesar del bloqueo de la pantalla. Y luego de los 20 minutos, no hubo otra opción que dar un hard reset, o un botonazo. Y al reiniciar, observen que salen algunos errores en que se está reparando o se están limpiando algunos ínodos huérfanos en la partición SDA2. Y finalmente, luego de algunos minutos, la partición SDA2 dice que está limpia, o CLEAN. De lo contrario, muy probablemente tendría que hacer un chequeo manual a todo el disco. Y ya de nuevo en el sistema de Ars Linux, si intento actualizar el sistema dando sudo pacman-syu, sale el error que dice, file to synchronize all databases, y dice, enable to lock database. Es decir, que es imposible bloquear la base de datos, y por esta razón, no puede sincronizar las bases de datos. Recuerden que se congeló mientras estaba instalando, es decir, mientras estaba ejecutando el comando pacman. La solución que encontré en internet para este error es ir a la carpeta, slash bar, slash lib, slash pacman. Y en esta carpeta tengo que borrar el archivo db.lsk. Por supuesto, para borrarlo, tengo que dar sudo rm, pues es un archivo del sistema. Y luego de eso, si vuelvo a dar el comando de actualización de pacman, es decir, sudo pacman-syu, ya funciona, y ya puedo seguir instalando aplicaciones y escritorios para seguir probando. Gracias. 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 Gracias.